El pasado 13 de marzo inauguramos la Sala Fray Pedro Subercazó, la cual se ubica al interior de la Corporación Municipal. Este espacio es también conocido como La Cava, construcción que data desde 1824 y que hoy es considerada inmueble de conservación histórica. Considero que este es un espacio que ustedes han generado importantísimo, de encuentro, donde converge la cultura y se junta con la ciudadanía, con la comunidad, con los vecinos de San Miguel. Este acontecimiento contó con la exposición del destacado artista José León y su obra Estado del Arte, un presente de memorias, pinturas, 1970-2002. La muestra se podrá apreciar en plenitud todo el mes de abril, con panorama imperdible de uno de los pintores de la neofiguración y renovación de la pintura chilena de los años 80. Estoy feliz de que la comunidad disfrute, como yo he disfrutado y disfruto en estos momentos de estar acá, después, como decías tú, de un largo tiempo de espera. Y ese compromiso que, como el mismo alcalde bien dijo, es un hombre de palabra y, bueno, la Cava está construida, las pinturas y las primeras muestras están acá. Y creo que, de aquí en adelante, hay un largo trabajo por hacer, por realizar. Invito desde ya a los jóvenes estudiantes para hacer visitas guiadas, para mostrarles en el itinerario del trabajo que reúne varias décadas. Por su parte, el alcalde Julio Palestro, orador del encuentro, resaltó la importancia de contar con la exposición del artista León. Y, como alcalde, es un orgullo entregar esta Cava, esta sala de exposiciones, a la comunidad de San Miguel y yo creo que eso me tiene muy contento y muy halagado. La Cava ya está en funcionamiento y tiene agendado para el viernes 19 y sábado 20 de abril, a las 19.30 horas, la presentación de la obra El Deseo, de la compañía Teatrografía. Esta muestra teatral es una tragedia contemporánea que nos invita a reflexionar acerca de la violencia, la identidad, el espectáculo y la recepción. Además, es ganadora de un fondart imperdible. Para mayor información, comunicarse con Cultura Municipal al teléfono 28201 207. ¡Gracias! ¡Gracias!